de Cantumarca, de Cantumarca, y vienen a avasallarnos nuestras áreas de equipamiento y esto está pasando en todo el distrito 20. Nuestras áreas de equipamiento teníamos reservadas y eso se lo están loteando. Hay dos grupos de autoridades, el otro grupo viene a marcarse y el otro grupo viene también a destrozar, no sé, ¿con quién vamos a ir? Nosotros queremos que nos presente sus documentos y este plazo le damos. 48 horas le damos, que se presenten esas autoridades y quisiera que haga el seguimiento, la fiscalía que haga ese seguimiento, por favor, le pediría a la fiscalía, por favor, eso es lo que pedimos, queridos hermanos de la prensa. ¿Quiénes son estas autoridades que están loteando en este sector? No conocemos sus nombres, vienen otros, otros vienen con sombreros, vienen con ponchos, así vienen, pero supuestamente son autoridades y no demuestran ni su credencial ni sus documentos, no presentan nada, compañeros. ¿Ustedes son dueños de Ordinense? ¿Han comprado? Nosotros nos hemos comprado con dinero, nosotros no hemos entrado como sin techos, nada, nosotros nos hemos comprado, supuestamente se presentan como dueños y nos ha dado algún adhesivo, documento privado y con eso nosotros nos estamos viviendo, ya vivimos, ¿por qué no se han movido en el momento cuando nosotros estábamos construyendo nuestra casa? Hasta ahorita vienen a amenazarnos con demoler nuestras casas y nosotros no vamos a permitir esas cosas que nos estén molestando.